¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy, comunicólogo y Joel, los desaparecidos de AMLO. Porque si tú crees que el Borolas, Lor Peña o el corrupto de toda la historia Peña Nieto superaban a Andrés Manuel López Obrador, no, mijo, vives una realidad muy distinta a la que hoy tenemos en México. Porque está cabrón este rock and roll. Fíjate que conforme nos vamos acercando al final del sexenio, las cifras en todo empiezan a superar a esos gobiernos que tanto cuestionaron la legión del rebusme, ¿no? ¿Qué cabrón? Decían que el sexenio de Calderón había sido violento. Bueno, pues resulta que con Felipe Calderón hubo 120 mil muertos. Ya andamos en los 131 mil muertos en el sexenio de López Obrador. Decían que había, pues, más homicidios en estos sexenios anteriores y hoy la cifra nos dice que López Obrador ya rebasó los desaparecidos que hubo en el sexenio de AMLO. No llega todavía a los de Peña, pero estamos muy cerca de llegar, ¿no? Está cabrón. Mira, vamos a platicar de esto, vamos a platicar de esto, vamos a platicar de cómo es que esto va funcionando. Y bueno, claro, como bien lo dice Joel, la legión del rebusme va a empezar a platicarnos ahí de, hijo de la chingada, ¿por qué no te quejaste con Calderón? Bueno, pero antes que todo eso suceda, suscríbanse al canal de Joel Díaz, en la opinión de Joel Díaz, para que tú, mi querido miembro honorífico de la legión del rebusme, vaya si le dejes tu hermoso comentario y siente el hate hermoso a este cabrón y que le digas, hijo de la chinga, pues ve y déjaselo ahí a su comentario en su canal de YouTube. La verdad es que, Joel, felicidades, tu contenido ha sido increíble ya. Sí, ya pese a crecer el canal, ojalá sigan también allá, digo, así como siguen Soy Comunicólogo, puedan suscribirse al canal de, en la opinión de Joel Díaz, ¿no? Así es, así que con base en todo eso que estamos platicando y las estadísticas que superan al pinche Borolas y al pinche de Peña Nieto, pues sí, bienvenidos, Soy Comunicólogo y a Joel Díaz. Fíjate, Hugo, que yo creo que no va a haber mayor frustración para quienes formaron parte de este gobierno que terminar sus funciones públicas y que en todos los indicadores estén peor que en lo que fueron los gobiernos que ellos tanto criticaron. Eso va a ser terrible, ¿no? No, y que están implementando estrategias de los gobiernos que ellos criticaron. Sí, como la militarización. Ajá, ya lo dijo, y en videos anteriores ahí lo van a encontrar, ¿no? Nada más. Y bueno, este es un tema sensible, Hugo. Sí, total. Porque, pues, los desapariciones en nuestro país están imparables. Hay una gran preocupación social porque, pues, andamos ya en promedio mensual con López Obrador en los 755 desaparecidos por mes. ¿Te parece que pongamos la imagen para que platiquemos y que con base en esto? Sí, que es una estadística que sacó el día 5 de septiembre el periódico Reforma. Y donde, pues, podemos ver que los desaparecidos con Felipe Calderón fueron 17,262 en todo su sexenio, con Peña Nieto hubo 35,216. Sí. Y en los cuatro años que llevamos de López Obrador ya llevamos 31,725. Que, de continuar la tendencia, porque todavía faltan dos años, claramente se verá superada la cifra de Peña Nieto. Totalmente, totalmente. O sea, saltamos a 4,000 personas de desaparecer para que López Obrador tenga el sexenio de mayor número de desapariciones en toda nuestra historia. Y lo mismo pasa con los feminicidios, y lo mismo pasa con la muerte de periodistas, y lo mismo pasa con los homicidios dolosos, y todas las cifras de este gobierno son desastrosas. Y es lamentable, fíjate. Y ahí, el dato interesante es que con Calderón teníamos en promedio 239 desaparecidos al mes. Exacto. Con Peña Nieto, 489. Pero el promedio de López Obrador es de 7,55. Por mes, Hugo. Yo me imagino, Joel, que, Joel y personas que están viendo este video, agradecemos, de verdad agradecemos que nos entregues lo más valioso de tu vida, que es tu tiempo, en estar viendo este video. Pero, de verdad, cuando yo veo personas que desgastan su tiempo en aplaudir a este gobierno, y ver este tipo de estadísticas, en los cuales, por mucho, está rebasando a Andrés Manuel López Obrador, a Felipe Calderón y a Peña Nieto, que los quiere encarcelar por diferentes cosas, yo no sé en qué realidad estamos cayendo en México. Y, de verdad, Joel, que a mí me sorprende que si lo estás viendo, mira, no es necesario que tú veas con base en estos datos, ¿no? Vamos a ponerlo ahí. Date una vuelta por tu Facebook, por tu Instagram, por tu red social favorita, y vas a ver que van a aparecer N cantidad de desapariciones en este país. De verdad, muchísimas. Yo... Pero, fíjate, cada día más cercanas hubo. Eso es el tema, ¿no? Justo, por eso es lo que digo. En tu red social más cercana, que en donde yo, personalmente, para mí, Facebook es como una red social que me gusta mucho, y muchos que ven Instagram van a decir, pinche viejito, me vale madre, cabrón. Muchos que están en Instagram se quieren ir a Facebook porque, pues, encontraron algo interesante, pero es otra cosa. Ya platicaremos de marketing digital y ahí sí les faltan manos, cabrón. Pero a lo que voy con esto es, ¿cómo es posible que alguien aplauda esto cuando en tu red social te das cuenta que cada día más, en tu círculo cercano, como bien lo dice Joel, aparecen noticias de que a un conocido tuyo ya le desaparecieron a alguien? ¿Cómo sigues aplaudiendo esto, cabrón? Nunca lo habías visto. No pinches en tu vida lo habías visto. Y Facebook lleva 20 años en este rock and roll. O sea, no es nuevo. Estas noticias sí son nuevas en tu círculo. Para que sigas aplaudiendo, eso sí es muy nuevo. Porque es un nuevo pendejo de este país. Y me duele mucho como mexicano, güey. Y yo no entiendo en qué momento van a despertar los mexicanos. Sí. Frente a esta situación. No. O sea, la verdad es que tú lo decías cada vez es más cercano. Yo te la pongo muy fácil. Claro. O sea, hace dos semanas, una de mis colaboradoras de mi equipo de trabajo, de la gente que trabaja conmigo, Lisbeth Seano, pues trae desaparecido a su hermano. No mames. O sea, y no lo encuentran y ya, pues digo, utilizamos, digamos, todo mi apoyo de conocimiento de redes sociales y de medios de comunicación para difundir. Pero no lo encuentran y es alguien cercano que colabora conmigo todos los días. Y esto, estoy seguro que lo viven muchas personas porque, como tú bien dices, yo accedo también a mi Facebook y, de repente, es comparte porque trae desaparecido a ese hermano de una amiga. Es el papá de no sé quién. Sí. Y crece el número de desaparecidos en México y parece que a nadie le importa. No. No. Es aplaudir para pertenecer a algo. O sea, ¿de qué nos sirve tener al presidente más popular del mundo, como nos dejan la legión del rebusne aquí abajo en los comentarios, no? Es que tenemos el 60% de la aprobación. ¿De qué nos sirve eso cuando tenemos 755 personas que desaparecen de nuestra sociedad cada mes? Claro. ¿No? Donde los familiares de esos desaparecidos no tienen apoyo gubernamental, Hugo, porque terminan ellos creando colectivos para búsqueda y el rescate de sus familiares. Son los que andan por todo el país descubriendo tumbas clandestinas que hay enorme cantidad en este país. Se los dejamos de tarea. Está bien sencillo de entender. Al gobierno se le exige. No se le aplaude. Y con base en estos números, si te quejas de lo anterior, ¿en dónde vergas estás parado hoy para que no te estés quejando de la realidad que estás viviendo hoy y del futuro que le estás construyendo a tus hijos? Ojalá seas consciente de eso. Si no, mira, pues, ya qué puedo hacer por ti, güey. Pero, francamente, no hay mucho que hacer. Si no eres consciente de lo que pasa en tu entorno, y por más discurso que exista de vamos bien, no te das cuenta de que la gente no tiene chamba, que siguen desapareciendo. Y eso es lo que dices. Claro, yo tengo, güey, tengo un tío, cabrón. Tengo amigos que tienen a familiares y cada día es más cercano para mí esto. Yo, de verdad que me aterra, güey. Me aterra vivir en este país de decir, güey, el día de mañana por estar levantando la voz. Mañana igual y ya no aparezco. Por lo mismo. Por gente pendeja que sigue aplaudiendo a pendejos que nos carga más la verga. Y cuando vengan y me digan, es que yo no voté por eso, chingas a tu madre, cabrón. Bueno, votaste por esto y te lo dijimos N cantidad de veces, pero nunca te diste cuenta. ¿Por qué es tan obtuso que no eres capaz de ver que el futuro de tus hijos vale mil veces más verga que tu vida? Y ojalá lo puedas entender. Sí. Porque desgraciadamente luego, cuando le sucede en persona, cuando es un hijo, cuando es un familiar, una esposa, un hermano, ahí ya voltean y dicen, híjole, es que este pinche gobierno no. Ah, pero mientras lo aplaudiste, mientras los alapaste, mientras les permitiste que se burlaran de nosotros. Ahí está. Ahí está el tema, ¿no? Y bueno, ahí están los números, véanlo. 239 desaparecidos por mes con Felipe Calderón, 755 con López Obrador. Ahí están los números, ahí están las cifras. Y luego andan diciendo, es que el gobierno de Felipe Calderón, javones, ahí está. ¿Y cuándo van a decir, qué pasa con López Obrador? Tú dices que yo no me quejé o Hugo no nos quejamos con Felipe Calderón o con Peña. ¿Y tú por qué no te quejas con Andrés Manuel? Esa es la pregunta. Exactamente. ¿No? Exactamente. ¿Por qué te quejas del pasado y no del presente? Pregúntatelo. ¿No? Pues ahí está, ahí están los números, Hugo. Es una terrible realidad en nuestro país. Números recientes que tienen que ver con el cuarto informe de gobierno. Pero vamos bien, ¿no? Pero vamos bien, eso es lo que nos dicen. Vamos bien. No, hombre. Vamos bien para la verga, hijos de la chingada.